¿Qué tal Zagueros y Zagueras? ¿Cómo estáis? Bueno, se acerca el final de la Champions y hoy vamos a repasar una de las finales más emblemáticas que se recuerda en el mundo del fútbol una final que enfrentó al Inter de Milán actual finalista en este 2023 contra el Celtic de Glasgow además repasaremos un poquito la increíble temporada que hizo el Celtic de Glasgow esa temporada que no sólo consiguió la gorejuda sino que es que arrasó a nivel nacional y fue el primer equipo en conseguir el triplete así que venga, vamos allá El 25 de mayo de 1967 en el Estadio Nacional de Lisboa se enfrentó el Celtic de Glasgow contra el Inter de Milán y fue una noche épica fue una final increíble donde todos los espectadores estuvieron al borde de sus asientos a un lado del campo el Celtic de Glasgow que era el orgullo de Escocia era el primer equipo británico que llegaba a la final de la Copa de Europa llegaba con determinación llegaba con orgullo entrenado por Jock Stine habían eliminado al Zurich por un total de 5-1 habían ganado al Nantes por 3-1 al Praga en semifinales también por un total de 3-1 llegaba sobradísimo y por el otro lado del campo nos encontramos al Inter de Milán al todopoderoso Inter que estaba ansioso por añadir otro trofeo a su vitrina porque es que realmente ya habían ganado dos Copas de Europa justo en los años anteriores un Inter que ya era reconocido por su táctica del catenacho y que estaba pues comandado y dirigido por el astuto técnico Elenio Herrera uno de los mejores entrenadores que ha habido en el mundo del fútbol y del cual hablaremos en futuros vídeos habían eliminado al Borussia Dortmund por 4-2 al CSKA de Sofía por 3-1 y al Real Madrid en semifinales por 2-0 el partido comenzó con gran intensidad y con ambos equipos pues desde el primer minuto demostrando por qué estaban en esa final el Celtic de Glasgow intentando imponer su juego vistoso su juego de ataque y en cambio el Inter pues defendiendo con suma organización y con mucha disciplina y poco después del inicio pues en el minuto 7 concretamente el Inter de Milán se avanza con un gol de Alessandro Mazzola parecía que el Celtic tendría pues un largo desafío por delante porque ya sabemos la táctica del catenacho hoy en día que es meter un gol y ponerte a defender el resto del partido y teniendo en cuenta que había marcado en el minuto 7 pues el Celtic tenía para rato se notaba mucho la tensión en el ambiente mientras los jugadores del Inter celebraban el gol marcado por Mazzola pero el Celtic también es mucho Celtic y sobre todo en esa temporada y no se dejó a Milanar y siguió presionando en busca del gol del empate durante el resto del primer tiempo ambos equipos tuvieron diferentes oportunidades pero bueno los porteros y sobre todo las defensas estuvieron a un nivel increíble el marcador se mantuvo 1-0 a favor del Inter de Milán hasta llegar al descanso en la segunda mitad pues más de lo mismo el Celtic de Glasgow intensificó su ataque presionó hasta intentar conseguir el gol del empate y en el minuto 63 Tommy Gimel del Celtic de Glasgow aprovecha un despeje de la defensa italiana para enganchar un disparo potentísimo desde fuera del área consiguiendo anotar el primer gol o el gol del empate para el Celtic de Glasgow el equipo siguió presionando y siguió con ese impetud y con esa determinación para conseguir el gol de la victoria hasta que en el minuto 85 Steve Chalmers consiguió rematar y superó al arquero del Inter de Milán colocando el 2-1 histórico para el Celtic de Glasgow el Celtic defendió con solidez ese resultado hasta los minutos finales porque nunca te puedes fiar de un equipo italiano nunca puedes darlo por muerto pero en este caso el Celtic de Glasgow aguantó como pudo aguantó como un campeón y se coronó campeón de la Copa de Europa de 1967 y además se convirtió en el primer equipo británico en ganarla fue un logro histórico para el fútbol escocés y obviamente pues una alegría para todos sus fans marcó un hito histórico y abrió el camino para los siguientes clubes británicos en ser campeones como el Aston Villa o el Nottingham Forest la final del Celtic de Glasgow y el Inter de Milán será recordada como una de las mejores finales que se ha visto en la historia del fútbol porque por un lado teníamos al Celtic de Glasgow que llegaba arrasando en su país y por otro lado el Inter que también bueno había sido el campeón de Europa en las dos últimas ediciones así que por lo visto se vio una final épica y con un fútbol apasionante sobre todo por parte del Celtic de Glasgow que después de aquella final los bautizaron como los leones de Lisboa el triunfo en la Copa de Europa del Celtic de Glasgow solo fue la guinda a una temporada perfecta o sea el Celtic de Glasgow había arrasado en su campeonato nacional había sido invicto no había perdido ni un partido ganó con 62 puntos con 13 puntos por encima del segundo clasificado si pues el Celtic de Glasgow se convirtió en el primer equipo en conseguir un triplete ya que consiguió la Liga Escocesa la Copa de Escocia y la Copa de Europa además de eso también ganó la Copa de la Liga de Escocia y anteriormente en septiembre de esa misma temporada habían ganado otra copa en resumen el Celtic de Glasgow de la temporada 66-67 fue una auténtica locura ha pasado a la historia como uno de los mejores equipos porque es que arrasó en Escocia y arrasó en Europa son hitos que permanecerán en la memoria de cualquier aficionado y sobre todo de los escoceses y aunque ya no es lo que era pues siempre tiene ese rollo especial siempre el Celtic es que es un histórico y siempre se tendrá que recordar que fue el primer equipo en conseguir un triplete yo siempre no sé si lo dijeron en un anterior vídeo o al final lo eliminé pero es que recuerdo ese partido en el que fue el FC Barcelona con Messi no sé si también ya estaba Neymar bueno estaban todos los cracks porque esto fue hace relativamente poco y el Barça con un 98% de posesión perdió ese partido por 0-2 así a veces es el Celtic de Glasgow es que me encanta y sobre todo pues desde su paso por Henry Larson por el Barça que me pareció un delantero increíble y ya cuando vino al Barça pues todavía más ¿y tú cuál crees que es la grandeza de este equipo? ¿cuál crees que es el legado del Celtic de Glasgow? o ya pues obviamente el fútbol moderno se ha cargado todo de eso ya lo tienes como si fuera yo que sé qué cualquiera de turno déjamelo en comentarios gracias por acompañarme en este vídeo si te ha gustado déjame un buen like no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau